Hubo cuestiones que son persecutorias, que eso me parece a mí, no soy abogado, pero que invalida mucho, porque no se puede perseguir como se percibió. Yo lo denuncié porque yo sufrí la persecución de Federico Mazzoni sacándole fotos a mi hijo, y eso lo hacía a través de la policía de la provincia, lo denuncié más de una vez, en pocos medios ha salido. Federico Mazzoni es un delincuente que le mandaba sacar fotos a mis hijos, y yo soy un diputado nacional. Imagínense lo que podía hacer con un ciudadano común, con un trabajador, con un secretario general de un gremio. Y eso es así, y que no me lo venga a discutir nadie. Eso es así. Federico Mazzoni fue un perseguidor de la política, fue alguien que le hizo muchísimo daño, y que me parece que la justicia también algún día va a tener que girar los ojos sobre Federico Mazzoni porque le ha hecho un daño a la provincia irreparable, pero fundamentalmente ha salteado cuanta constitución, cuanta norma de convivencia hay, y te lo digo no por Santiago Gutmann en este caso, sino por Santiago Vigón y su familia. Y lo he hablado con la propia policía, y la propia policía en la puerta de mi casa, a mi compañera y a mí, nos decían que le mandaban a sacar fotos a mi casa a ver cómo eran los movimientos, y nos encontramos sacándole fotos a mis hijos. Y la responsabilidad era de Federico Mazzoni. La orden era de Federico Mazzoni. Nunca se dijo absolutamente nada de eso. Así que, ¿qué hubo persecución? Hubo persecución sin duda.